Este joven, sin duda de este equipo, tienen a su mayor jinete, es el caso del Puma Camagüeyano, Costilla, que está lesionado en la triangular de Holguín, Guillermo Costilla, esa familia grande, hermano del maestro estadístico Camilo Costilla. Sí, usted dice que 8.304,5, ¿por qué 1,5? Porque hay un enano, por eso es 1,5, hay un enano ahí. Prepara condiciones, Osmán y Costilla, en el toro que nombran paracaídas. Estamos viviendo las emociones, mis amigos, del bien llamado plato fuerte del rodeo, sangre, sal y seda. Este es el deporte de los hombres valientes y las mujeres bonitas, el rodeo. Expresión deportiva de los trabajadores de la ganadería. Nuestro rodeo, el rodeo cubano. Ya introduce la fuerza, Costilla, y este toro está, que lo creen, en la vaca que lo trajo al mundo. Hay dificultades allí, tuvo problemas con una de sus piernas, con la pierna izquierda. Ya a sus compañeros lo ayudan, ya está preparado allí, en el toro que nombran paracaídas. Señores y señoras, a punto de pedir la puerta a Costillita. Ya pidió la puerta en el toro que nombran paracaídas. Ahí está marcando el fuego, y se lo llevó. Se lo llevó también, y este toro salió. Qué caso de dos toros le ha tocado al equipo de Camagüey. Se los ha llevado rápidamente. Rompeía la paracaída. No quisieron nada con Israel Guerra, ni con Osmén y Costilla.